Buenos días Federico, buenos días Verónica. El día 13 de mayo inició una obra que produjo rajaduras en cuatro casas. Esta es la casa de la señora Rosy Cruzado. Como pueden ver, este nivel de separación que entra en mis dedos es el que se produjo en las paredes de su casa, en varias paredes. Estamos solamente en uno de los cuartos y no solamente ha sido en la casa de Rosy Cruzado, sino además de tres de sus vecinos. Miren, baja la rajadura. Ahora también, esto es nuevo porque nosotros vinimos el día sábado, también el piso se ha rajado. Sigue rajando. Y hay otras rajaduras como en este lugar. Y es que a la espalda de esta casa del asentamiento humano Pueblo Libre, el SAUS en San Juan del Urigancho, se produjo una obra. La obra de la vivienda de una casa de la señora Nathalie Delgado Tenorio, quien busca demoler su vivienda para construir nuevamente. Atrás, Rafael, si puedes mostrar, también hay una rajadura. Se ha desprendido el piso desde el día que ustedes vinieron. Después, mire, esta rajadura que se ha desprendido el piso, de las cuales también ha cedido esta parte de acá arriba, ha cedido más, ha cedido más, ha avanzado más. Prácticamente ya hay dos dedos de ahí. Porque eso, cuando se desprendió, eso estaba menos de acá. Y se ha desprendido, se ha caído una parte del ladrío, otra parte de acá del ladrío. Y allá, mire, otra que es de las mismas, que han continuado acá hasta abajo. Eso es lo que ha pasado. Ha seguido avanzando. O sea, sigue cediendo la tierra. Sigue cediendo. La señora que ha hecho esta construcción, que además consultamos Federico Verónica con la municipalidad, y era una construcción que no tenía, bueno, era la demolición, mejor dicho, de una casa que no tenía permiso. ¿Cómo se llama esta señora? Ella se llama Karina Rojas Berrocal, de 34 años. Fuimos a buscar a la señora Karina Rojas Berrocal. La señora Karina Rojas no se encontraba en su casa, tampoco en una vivienda que señalaban que había alquilado, tampoco la pudimos ubicar a su teléfono, y ustedes quieren que de alguna manera solucione lo que ha ocurrido en sus casas. Por favor, esa señora no se acerca a conversar. En realidad yo no quiero algo nuevo, lo que yo quiero es que me devuelva la tranquilidad en mi casa. Yo acá vivo cuatro, hay cuatro familias. En este cuarto vive una menor hija. Tiene una, mi hermana la menor tiene su hijo de un año, tiene una hija de ocho años, que de las cuales ella corre más riesgo. Mi cuarto también está afectado, el mío también, pero el más riesgo es donde está mi sobrino, en realidad. Y mira, hemos puesto la denuncia en la comisaría el día 15, que de las cuales para hoy día, el día de ayer, me fui a la fiscalía, el documento de la Guairona, o sea, de la comisaría de Guairona hasta el día de hoy no llega. No pasa a la fiscalía. No llega a la fiscalía. Imagínense, y compañeros, durante seis días de demolición, empezó a resquebrajarse las paredes, una a una de las cuatro casas afectadas. Y ocurría eso, ponían la denuncia, llegó la policía, constató que esto pasaba, se llamó a la municipalidad y seguían demoliendo. No pararon hasta que tuvimos que venir nosotros para poder constatar la denuncia pública que estaban haciendo. Y ahí recién vino la municipalidad. Exactamente, les doy muchas gracias, porque a raíz de que ustedes llegaron el sábado en la mañana, para el sábado en mediodía, la obra lo paralizaron. Nos dieron la tranquilidad de poder estar en actividad en el día, porque ya no zumbaba, ya no timbraba, o sea, ya no había, y usted mismo vio, porque usted llegó cuando estaban trabajando. Además de la demolición de las paredes, estaban haciendo unas excavaciones, porque al parecer querían reforzar columnas. Mira la parte de arriba, Federico, y cuando Rafael gira hacia esta parte, mira Rafael por acá, hay más rajaburas. Y esto es un cuarto de cuatro casas. Y lo que indigna realmente a los vecinos afectados es que la denuncia que han hecho en la comisaría, fueron a preguntar a la fiscalía si ya tenían el caso, y nos cuenta que todavía no ha sido pasada la documentación. Todavía no ha llegado. El día de ayer fui, me dijeron que el mayor estaba de descanso, que el día de hoy se iba a encontrar. Está muy bien, pero yo ya creo que cuántos días, yo ya, ustedes como ven, desde que usted vino, salió, yo ya creo que este documento, ya iba a debiar, esta es la copia de la denuncia, de las cuales este documento ya debió de estar en fiscalía, y no está en fiscalía. Han denunciado a la señora Karina Berrocal. Exactamente, a ella. Y además hay que señalar también que toda esta estructura se sigue debilitando con la lluvia, que ustedes han notado que hay partes del suelo que están húmedas y pueden empezar a ser, y también ante un temblor, esto puede venirse abajo. Y usted mismo, si usted es siendo una persona de las cuales se está dando cuenta, pero nosotros estamos viviendo, en las mañanas podemos estar de repente un poco tranquilas, porque tenemos más agilidad en removernos, agarrar a nuestros hijos, y se apartaron de noche. Sí, pero han consultado con algún especialista, Sí, Federico, te escuchamos. ¿Han consultado con algún especialista que les diga que esto se puede? Defensa Civil, mientras Rafael va mostrando la rajadura, ¿han consultado ustedes con personal de Defensa Civil? ¿Ha venido y ha hecho un estudio y le han mencionado que el estudio, el resultado se lo va a presentar en los siguientes días? Exacto. Claro, para hacerse tiene arreglos. ha venido Defensa Civil, ha venido la municipalidad, y ha venido un arquitecto, que de las cuales han agarrado, han visto la habitación de mi menor hermana, y mi habitación, que de las cuales han hecho ese estudio, que debe de ser, y me dijeron que el descargo lo iban a hacer ayer. Hoy día, como ve, ya estamos amaneciendo, es un nuevo día, no sé yo, lo que yo quiero es que, por favor, ya presenten el descargo, para poder buscar una solución más, y que esa persona, por favor, se aparezca. Creo que tú eres mamá, o no sé, o tú crees que puedes vivir de esta manera, o de repente, tú crees que sigue un daño que haya estado haciendo, yo voy a ser una persona de vivir así, en esta manera. Dígame, yo quiero que tú te acerques a hablar, yo no quiero una casa nueva, yo quiero que me devuelvas la tranquilidad que todos hemos tenido acá. Por supuesto, señor. Y acá hay dos vías, una que es la vía administrativa, que es la municipalidad, que ya paralizó la obra, que no tenía permiso, iba a venir una sanción administrativa. Por supuesto. Por haber realizado esta razón, por un lado. Y hay una vía legal, que es la vía civil, que es la que ustedes están, ya esperan que empiece a proceder, porque ya pusieron la denuncia en la comisaría, donde esperan una sanción, o de lo contrario, una conciliación, que les permita a ustedes poder tener nuevamente todo como estaba antes. Obviamente, como ustedes ven, nosotros somos personas humildes, que las cuales de la noche a la mañana, todos me voy a sacar para poderme ir. ¿Ahorita de dónde? Yo no estoy trabajando, todos somos madres solteras acá. Lastimosamente, tenemos niños, que las cuales ellos quieren más atención de la madre. ¿Me entiendes? Por supuesto. Entonces, yo necesito que tú vengas acá, como yo creo que antes de mover algo, es tu casa, lo puedes hacer todo lo que tú quieras en tu casa. Pero también, fíjate el daño que has logrado acá. Claro que sí. Fíjate, por favor, yo quiero que seas un poco más humilde, o sea, más humana en venir y por lo menos acercarte. Muy bien. Muy bien. Queda el mensaje, entonces, y esperemos que las autoridades también continúen lo que tienen que hacer, ¿no? Que pase a la fiscalía esto inmediatamente. Muy bien. ¡Suscríbete!